¿Qué pasa con Europa? Teme que muchos de ellos sean víctimas de explotación, en particular explotación sexual. La agencia de coordinación policial confirmó el día de hoy a la agencia de noticias AFP estos datos revelados en la internet por el semanario británico El Observador. Se trata de niños que se registraron en Europa y de los que luego se perdió el rastro. Alrededor de la mitad desapareció en Italia. Es razonable pensar que se trata de más de 10.000 niños, explicó Brian Donald, un alto funcionario de Europol al diario El Observador. Pero no a todos se les explotará con fines criminales. Algunos de ellos pueden haber sido entregados a familiares suyos. Simplemente no sabemos dónde están, qué están haciendo o con quién están. Un portavoz de Europol le dijo a AFP que estos datos se obtuvieron principalmente en base a información proporcionada por países europeos disponible toda en internet. Si bien es cierto, como dice, que no todos pudieron haber sido explotados para trabajos sexuales o para cualquier otra cosa, pero son 10.000 niños de los que no se tiene registro. El drama migratorio, por su intento de llegar a Europa, tiene este tipo de consecuencias. A mí me parece espantoso. El drama migratorio, por su intento de llegar a Europa, tiene este tipo de consecuencias.